El ciberespacio se plena de luz y energía. Porque viene arrollando con la fuerza del Orinoco, lo enigmático de su historia. Y la grandeza de su gente, la estación de radio online de Ciudad Bolívar, que emerge rutilante y soberbia para llevar al Sur Oriente, Venezuela entera y el resto del Orbe, la mejor programación de nuestro acervo nacional. Entregando así un concepto de radio moderna, informativa, educativa y de entretenimiento, inmejorable en la red. La estación del folclor colombo-venezolano.